Tiene la palabra la diputada María Cristina Álvarez Rodríguez. Muchas gracias, señor Presidente. Este es un proyecto sencillo. Cuando uno escucha el número de la ley 23.928, pareciera una más, pero es una más que le puede mejorar y aliviar la vida a muchas personas en la Argentina y por eso es una ley que es particularmente interesante, si bien sencilla. Las mujeres en la Argentina sufrimos múltiples violencias durante nuestras vidas, también los niños, niñas, adolescentes. Ellos también las sufren. Este proyecto pretende erradicar una de esas violencias, la violencia económica y hacer cumplir los derechos del niño, niña y adolescente. Derechos a tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo, tanto en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo moral, en lo social. Como lo indica la Convención de los Derechos del Niño. Hasta hoy, cuando hay un divorcio, la ley impide la actualización de la cuota alimentaria de manera acordada e inmediata. Según cuando fijan sentencia jueces y juezas, para poder actualizar esta cuota alimentaria, hay que hacer un nuevo reclamo con abogados, con nuevo juicio. Y esto genera injusticia económica y también genera infinitos nuevos juicios que podrían ser evitables. Y es por eso que también sabemos que la mayor parte de esos juicios son encarados por mujeres, mujeres que siguen al cuidado de sus hijos, mujeres que tienen salarios inferiores a los de los varones, mujeres que tienen que ir a contratar abogados y que tienen que exponer nuevamente a sus hijos, a sus hijas, menores de edad y a ellas mismas, a esa situación de un nuevo juicio. Por eso esta ley promueve que las cuotas alimentarias se puedan actualizar por el acuerdo, por acuerdo, en el mismo momento que se fijen las cuotas. Y en Argentina sabemos que la brecha salarial entre mujeres y varones supera el 20%. También sabemos que las mujeres dedican 96 millones de horas diarias a las tareas domésticas o tareas de cuidado no remuneradas. Y la verdad que estamos promoviendo con esta ley que se asegure la tutela efectiva de niños, niñas y adolescentes. Su derecho a la atención, a la manutención, al esparcimiento, a la educación, a la vestimenta, a cosas que naturalmente no se debieran ni discutir, pero que se tienen que discutir. Su derecho a la vivienda, su derecho a la asistencia y también bajar la litigiosidad. Así que considero una vez más que esta es una ley sencilla, positiva y que va a facilitarle la vida a las mayorías, las mayorías mujeres, las mayorías niñas, niños, las mayorías adolescentes. De esta manera pretendemos erradicar esta desigualdad y cuando uno erradica desigualdad se da un paso más hacia la justicia social. Le pido al Pleno que nos acompañe con esta iniciativa que busca más igualdad. Muchas gracias. Gracias, diputada.